El domingo 22 de febrero, mientras que unos afortunados recibirán sus Oscar, los candidatos que no ganen una estatuilla de oro no saldrán con las manos vacías. Este año, el premio de consolación para los nominados es una bolsa regalo valorada en más de 140.000 euros. La bolsa es puro lujo. Incluye un recorrido en tren por las montañas rocosas valorado en 12.000 euros. Lecciones de control mental valoradas en 17.000 euros. Y por supuesto, miles de euros en productos de belleza y para perder peso. Y por si las decenas de miles de euros en joyería, masajes y otros mimos no fueran suficientes, la bolsa también incluye tequila, quizás, para que los nominados ahoguen sus penas. Aún pese a lo abultado del precio, la academia no paga nada por estos productos. Las empresas los donan a cambio de publicidad, esperando que las estrellas, quizás, hablen de ello con sus adinerados amigos.